hola amigas buenas tardes bienvenidas una vez más a mi canal para las personitas que son nuevas y que aún no me conocen me presento mi nombre es andrea bienvenido bienvenida si eres nuevo eres nuevo y me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas y también a que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo nuevo youtube te notifique y así creen no sé si recuerden el vídeo del día viernes que les subí mi haul de temo pues que creen que ya me llegó la segunda parte que estuvimos pidiendo ya lo abrí para corroborar que pusiera lo que me faltaba y ahorita se los voy a estar mostrando nuevamente les vuelvo a comentar si eres nueva o eres nuevo no conoces tengo utilito que la descargues todos los links de las cosas que estuvimos pidiendo van a estar en la cajita de descripción igual por si gustas pasar a descargar la aplicación te van a regalar un 30 por ciento de descuento usando mi código que por aquí te lo voy a estar dejando para nuevos usuarios aparte que te puedes ganar muchísimas cosas temo es una aplicación muy muy económica aparte de que siempre tiene descuentos en muchísimas cosas así que te invito a que la descargues te invito a que pases y compres que yo estoy segura que te va a encantar y te va a ser adicta a esa aplicación porque no personal a mí me encanta todo lo de ahí tiene cosas de decoración tiene cosas para el lugar para la cocina para la organización de la casa tiene herramientas mascotas siempre les digo eso pero también tiene hasta celulares amigas tiene hasta celulares así como ustedes lo escuchan tiene muchísimas cosas es una infinidad de cosas que si yo les digo todo lo que tiene nunca voy a terminar pues bueno amigas les voy a estar mostrando todo lo que nos estuvo enviando temo y también como les dije yo ya lo abrí y si quieres ver todo lo que nos estuvo enviando en este paquete pero la primera parte pasa mi canal que por allá va a estar también y pues bueno vamos a empezar con esto que amigas el año pasado también tengo nos estuvo enviando cosas que no sé si recuerden esos vídeos pero por aquí arribita se los voy a estar poniendo y me llegaron unos cubiertos que déjense los enseño que todavía están hasta en su caja amigas porque no quiero ni que se me maltraten ya los usamos obviamente y están hermosos esto con los cubiertos que nos estuve enviando temo las la vez pasada son así en plateadito son así plateaditos y yo pensé amigas que los tenían dorados y no los tengo en plateado y estos otros también nos pedí en plateado pensando que estos eran dorados pero bueno no pasa nada nos van a servir para lo mismo y pues acá encargue otro juego de cubiertos vean déjenme por aquí les va a estar apareciendo los precios de cada artículo que yo encargue vean les voy a enseñar son cuatro piezas de cada uno sean que hermosos son cuatro piezas de cucharas soperas cuatro piezas de cucharitas cafeteras cuatro piezas de tenedores y cuatro piezas de cuchillitos amigas están preciosísimos están hermosos están bien bonitos no pesan nada están muy livianitos y aparte que se ven muy fancy están bien bonitos la verdad es que a mí me gustaron bastante y se son de muy buena calidad vean esto yo los quiero para el uso diario obviamente porque yo no sé yo creo que tenemos duendes o no sé qué esté pasando yo tenía muchísimas cucharas y de esas cucharas ya nada más andan como dos o tres yo no sé a dónde se fueron las cucharas entonces por eso es que yo encargue este este juego de cucharas y tenedores que la verdad es que nos van a hacer de muchísima ayuda también encargue este amigas que es un micrófono que lo voy a abrir y lo voy a conectar y ya ustedes me dicen si se escucha alguna diferencia o no así que que pues no puedo abrir lo mío así pues me voy a que no se me escuché algo verdad bien selladito vean son estos de aquí están bien padres ya todavía vienen más sellados por dentro traen su instructivo aquí viene el micrófono que yo pensaba amigas que estaba más pequeño pero la verdad es que viene de un muy buen tamaño viene aquí para que te lo pongas aquí en la ropa aquí así y ya donde está hablando sin más y trae para que lo cargues esta cosita es la que se conecta al celular así que ahorita regreso pues no sé si escuchen alguna mejoría mías apenas ando aprendiendo con esto ustedes cuéntenme en los comentarios si se escucha mucho mejor o se escucha la verdad no le entiendo no sé si se esté escuchando muy bien o no sé si no se escuche bien necesito leer pues ya leí yo según yo las instrucciones verdad pero no sé si lo hice bien o lo hice mal si escuchan una mejoría cuéntame en los comentarios y si no escuchan una mejoría igual déjenme en los comentarios que ya estaré investigando a ver cómo es que funcionan estos micrófonos porque yo soy nueva en esto que voy a investigar cómo es que se usa esta cosa voy a investigar cómo es que funciona el micrófono porque no lo encuentro amigas no sé si se escucha bien como les digo bueno lo que estuvimos encargando amigas fueron unos choninos pero no son para mí ya parece que yo voy a traer el moño ahí en la donde les platiqué verdad no son para brisa amigas van a decir que estoy bien loca que porque le encargo calzones que no sé qué pero amigas como los perritos bueno las mascotitas niñitas como las mujeres también tienen esos días así que es por eso que le encargue un calzoncito que ella andaba malita en estos días así que este calzoncito es para ella se lo encargue en talla xl yo creo que si le va a quedar muy bien vean tiene un hermoso moñito aquí atrás es una tela muy suavecita que también por aquí les va a estar apareciendo el precio que les recuerdo que tenemos código de descuento para un 30% de descuento en nuevos usuarios usuarios perdón así que pasen y descarguen la aplicación vean está muy mono el calzón va a andar en modo coquet y también amigas para la peludita está que ya ven que en el vídeo pasado me andaba pidiendo su vestido pues que creen vean va a andar muy chica fresa y ya le estuvimos encargando otro vestidito igual al que trae puesto nada más que el que trae puesto es en rosita y este es en rojo que siento que se le va a ver muy bien porque como es este media güerita es gringa vean está muy muy bonito tiene un moñito aquí atrás es de fresitas ya se lo estaré poniendo a ver qué tal le queda y en aquí por aquí les estaré poniendo una foto a ver cómo es que le quedó me gustó bastante porque es una tela bien fresquecita para esta temporada de calor así que estoy segura que le va a quedar perfectamente es igual talla xl mi mi brisa para los que no saben mi brisa es una carlina así que pues vean esto fue lo que le estuvimos pidiendo y yo sé que voy a estar va a estar bien contenta pero voy a estar más contenta y amigas porque a mí me gusta traerla bien coqueta amarillo toda fachosa fodonga mugrosa lo que ustedes quieran pero ya no hay no hoy si no me maquillé amigas porque está haciendo un calorón aquí en monterrey que valga me dios y luego quién sabe qué día me quemé pero pues eso es otra historia así que no les voy a enseñar porque si me quemé seguimos con todo lo que estuvimos pidiendo vean con estos hermosos tulipanes que déjenme los saco de la bolsa son ocho piezas de tulipanes que por aquí también les va a estar apareciendo el precio en color amarillas pero vean qué bonitas flores estos tulipas bueno si ustedes no saben mis flores favoritas son los girasoles son los tulipanes son las rosas los lilis y las gerberas son mis flores favoritas y estos están hermosos yo ya los tengo en blanco porque los volví a encargar amigas porque me encantó tantísimo el material que se ven tan reales que se los recomiendo están bien hermosos vean están súper padres que hermosos están que me gustaron bastante y los volví a pedir los blancos eran diez piezas y estos son ocho pero no importa está tan hermosos que hay se ven bien bonitos ando queriendo decorar el baño le traigo una idea ahí en mente así es que por eso estoy encargando cosas para decorar mi baño que eso va a ser mucho después en otro vídeo pero vean qué hermosos están están lo último pero no menos importante es este estante para baño que les voy a ser bien sincera yo ya lo había visto pero no me animaba a pedirlo porque ya les dije que yo soy bien mala para las medidas entonces yo mire que varias compañeras estuvieron encargando este mismo set para baño y ya cuando yo lo mire que pues era de un tamaño bueno entonces ya yo me animé a pedirlo que viva verdad vivía desde chiquilla preferí que otra persona lo pidiera para verlo ya después ya lo pedí dije no si le sale chiquito no lo pido y si sale grande ya lo pido entonces lo pedí para los shampoos este ya tengo yo uno pero es diferente es distinto así que pues hay que cambiarle hay que remodelarle y lo que me gustó es que es color negro y se pone así en una esquina se pega súper bien pero no sé cómo van estos así que si ustedes saben ahí déjenmelo en los comentarios cómo es que va este y pues es este estante de como les digo es para los shampoos para el jabón vean es en color negro y está muy bien es de un material muy bueno es duro así que pues esto fue todo amigas fue todo lo que nos estuvieron enviando de temo ya saben que tenemos código descuento para un 30% nuevos usuarios que parezco disco rayado amigas espero que les haya gustado este vídeo que no se olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones también regalarme un like y compartir con sus amigas amigos primas primas vecinos con quien ustedes gusten y nos vemos para la próxima todo lo que estuve encargando tanto en el otro vídeo en el que fue la primera parte como en esta segunda parte va a estar en la cajita de descripción por si algo te gustó si te gustaron las chanclitas que por cierto ya las estrené y están amigas comodísimas se las súper recomiendo creo que me las voy a estar pidiendo en otro color porque me encantó bastante yo tengo el pie ancho pues aventaba gordito yo tengo el pie muy ancho y soy el pie plano para acabarla así que esos guarachitos 10 de 10 me gustaron bastante se los súper recomiendo y pues esto fue todo ahora sí ya me pasó a despedir las quiero mucho que tengan una feliz semana que diosito los bendiga y nos vemos para la próxima adiós